En la Semana de la Transparencia, la Vicepresidenta de la República presentó una interpretación de la Ley de Acceso a la Información. El objetivo es que los guatemaltecos entiendan con claridad el papel de cada funcionario, las responsabilidades y las obligaciones que representa. Que estos tiempos de cambio también es para los funcionarios, que de verdad nos ha costado muchísimo en el gobierno de Otto Pérez Molina que entiendan que vamos a exigir las 24 horas del día si es necesario para que cumplan con su vida, sus portales, en qué gastan, a quién le compran, cuánto cuesta y si realmente era el mejor precio para poderlo comprar. La funcionaria consideró esta ley como herramienta para que las ejecuciones presupuestarias durante su gobierno sean con mayor claridad. La presentación se realizó durante la Semana de la Transparencia. La única manera que le exijamos a los funcionarios, y me incluyo porque soy la Vicepresidenta y también manejo recursos de ustedes, es que de verdad hagamos posible el libre acceso a la información y exijamos el libre acceso a la información. La ley fue comentada por un grupo de expertos y liderada por el doctor de Derecho Aníbal Dubón. Con imágenes de Axel López, reporte para Noticiete, Yasmín Ortiz.